Si ver ganas un poquito de tu amor Te ganarías de parte mía lo que a mi cura yo di Si ver ganas un poquito de tu amor Te ganarías de parte mía lo que a mi cura yo di Dulce amor mío, eres lo que yo más quiero Dulce amor mío, eres lo que yo más quiero Dulce amor mío, eres lo que yo más quiero Dulce amor mío, eres lo que a mi cura yo di Dame un besito calladito que yo te lo guardaré Si no confías todavía en lo que te estoy proponiendo Dame un besito calladito que yo te lo guardaré Dulce amor mío, eres lo que yo más quiero Dulce amor mío, eres lo que yo más quiero Dulce amor mío, eres lo que yo más quiero Dulce amor mío, eres lo que yo más quiero Si no confías todavía en lo que te estoy proponiendo Dame un besito calladito que yo te lo guardaré Si no confías todavía en lo que te estoy proponiendo Dame un besito calladito que yo te lo guardaré Dulce amor mío, eres lo que yo más quiero Dulce amor mío, eres lo que yo más quiero Dulce amor mío, eres lo que yo más quiero Dulce amor mío, eres lo que yo más quiero Dulce amor mío, eres lo que yo más quiero Dulce amor mío, eres lo que yo más quiero La voz La voz